Bueno, pero no todos fueron insultos y desacreditaciones, no. Eduardo, perdóname, no sé si estábamos viendo debates diferentes. Bueno, también hubo momentos de unión con realidad y fraternidad. Miren qué bonito estuvo esto. A ver. Andrés, dale un abrazo a Mido. Háselo. Háselo, pues. Abrazos no balazos. Dale un abrazo. Dale un abrazo aquí también a él. Voy a cuidar mi cartel. Claro. Y entonces, la parte importante. Silencio, bro, gracias. Muchas gracias, por cierto, a la producción del debate que nos dejó sin la imagen de uno de los abrazos más significativos desde el abrazo de Acatempan. O el que le dio Faitelson al Cuau cuando se perdonaron e hicieron el amor. Nos dejaron como queriendo más, ¿no? Sí, es como cuando te apagan la luz y se dejan el brasier. O sea, no alcanzaste a ver, te quedas con la duda. Ya no sabes si eran así o de tapa de mayonesa. O de boliviana. O de boliviana. Tal vez. Tal vez no lo televisaron, pues porque le dio un abrazo tabasqueño. De ese que, pues no te da la mano, pero te acerca el leño. Abrazos, no balazos. Ricky, riquín, canallín. Esto más que un debate fue una batalla de rap de AMLO. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.